¿Qué es la Universidad Pedagógica Nacional? ¿Qué es la Universidad Pedagógica Nacional? También impulsaremos la democracia universitaria, modificando las mayorías representativas en el seso, para que quien tenga realmente incidencia ahí, sea la misma comunidad educativa, trabajadores, estudiantes y maestros. Asimismo, fortaleceremos la construcción de consejos estudiantiles en cada uno de los departamentos y facultades de la Universidad Pedagógica Nacional, ya que sabemos que estos son los espacios idóneos de participación de todos los estudiantes. Propenderemos por un bienestar universitario que garantice la inclusión, el acceso y la permanencia de todos los estudiantes, incluso los de necesidades especiales. Ahora bien, recuerda que participar este primero de octubre en las elecciones también construye y lucha por una pedagógica auténticamente nacional. Gracias. 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 Gracias.